Ciudades de amor vivas, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. Hoy estamos celebrando en la iglesia esta gran fiesta de los arcángeles. Se han puesto de moda, para bien o para mal, cuando los vamos a manipular, pues eso no funciona, es otra cosa. Pero cuando caemos en la cuenta de que tenemos esos mensajeros, amigos de Dios, aquellos que Dios creó como seres espirituales para que fueran mensajeros de buena noticia, para que nos protegieran, para que nos cuidaran, nos acompañaran, es una maravilla cuando nosotros entramos en diálogos, con nuestros ángeles y sobre todo con estos grandes ángeles que son arcángeles por su misión. Justo por la misión significativa, reciben el nombre de arcángeles. Ellos están con nosotros, constantemente nos protegen, como que nos invitan desde un estilo interior, algo que nosotros no podemos entender desde la razón, pero están creados por Dios para que desde el corazón, nos hable, como por ejemplo, cuando le habló a San José, le hizo comprender un sueño desde el interior, esa realidad maravillosa de la misión que tenía. San Rafael, ellos están con nosotros, pero necesitamos abrirles el espacio, consciente y voluntariamente, invitarlos y permitirles que nos vienen el camino. Pidamos la salud, San Rafael nos regala salud. San Gabriel nos trae todas las buenas noticias. San Rafael apareció un día en la vida de los seres humanos, lo encontramos claramente con Tobías y demás, pero sigue apareciendo, acompañándonos en los caminos, en las misiones. San Rafael, con su auxilio de salud, cuando estemos enfermos, pidamos a San Rafael su ayuda y su intercesión y veremos la mejoría y la presencia concreta y ayuda real que nos hace. Señor, gracias por estos seres maravillosos, compañeros de vida, seres que son como nuestros hermanos y que un día encontraremos en el cielo. Y danos la gracia de convertirnos también nosotros en ángeles, portadores de buena noticia para los demás. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.